Hola a todos, distinguidos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal, Lengua Caquinte Originaria. Antes de iniciar el tema, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este video titulado Los 20 sustantivos comunes en peces más utilizados en la lengua caquinte, producido con mucho cariño y amor para todos ustedes por un docente neto caquinte, Adán Salazar Simeón, natural de la comunidad indígena caquinte, Taini, distrito Megantoni, provincia de la Convención, región Cusco, Perú. Para iniciar el tema, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete abajo, activa la campanita y dale me gusta. Ayuda a este canal a seguir creciendo y sobre todo aportando un granito de arena al conocimiento universal de la humanidad. Logrado hasta la actualidad, gracias a los avances científicos, tecnológicos y humanísticos. Sin más preámbulos, comencemos. Los 20 sustantivos comunes en peces más utilizados en la lengua caquinte son Peces. Se agrega tsai si se refiere a un conjunto de peces en fila. 1. Pamakabiri tsai, fila de boquichicos. 2. Zaventaakiri tsai, fila de sábalos. 3. Zanzapakiri tsai, fila de corvinas. 4. Agonaki tsai, fila de carachamas. 5. Barikianti tsai, fila de huasakos. 6. Hakonti tsai, fila de camarones. 7. Mereto tsai, fila de mojarras. 8. Kipaoritsai, fila de virolos. 9. Kiteringenitsai, fila de zúngaros. 10. Zeoritsai, fila de bagres. 11. Zingetsai, fila de anguilas. 12. Inarosai, fila de rayas. 13. Oserosai, fila de cangrejos. 14. Kitepoaritsai, fila de lagartos. 15. Ajapatatsai, fila de tortugas. 16. Komagiritsai, fila de pacos. 17. Kitosatsai, fila de bagre rayado. 18. Chomentatsai, fila de pez machetes. 19. Chogetitsai, fila de carachamas y guitarra. 19. Chogetitsai, fila de carachamas grande. Bueno, estimados amigos, hasta aquí terminamos con el tema de los sustantivos comunes en peces más utilizados en el pueblo caquinte. Espero que les guste el video, no se olviden de suscribirse a mi canal, dale me gusta y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Ari, non gantanempa.